utilizaremos este foamy que tiene un ancho de 30 centímetros y marcamos 6 centímetros hacia arriba y si nos quedan marcado los 6 centímetros ahora marco una línea de 3 centímetros y procedemos a cortarlo en un cartón cortamos una circunferencia de 15 centímetros de igual forma cortamos dos pedazos de foamy para cada lado y 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